Tenemos una dana situada al oeste de Marruecos. En la península empiezan a dominar las altas presiones ya con gran apertura de claros por el oeste y centro peninsular. Todavía hoy chubascos intensos por el norte de la comunidad valenciana, sur de Cataluña y Baleares. Mañana se reforzará el anticiclón sobre toda la península, también alcanzando el área mediterránea. Esa dana empezará también a afectar a Canarias con algunos chubascos en el archipiélago. Una situación que repetiremos durante la jornada del viernes, subiendo en general las temperaturas. Chubascos en Canarias, algunos todavía por Ceuta, por Melilla, por puntos del sureste peninsular. Y a partir del fin de semana esa dana empezará a interaccionar con una vaguada asociada a un frente que va a ir acercándose por el Atlántico. El sábado se mantendrá esa situación de marcada estabilidad atmosférica, pero el domingo podríamos ya empezar a tener chubascos que irían extendiéndose por muchas zonas del oeste y del interior como adelanto de la situación previsible de lluvias de cara a la siguiente semana. Gracias. 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 Gracias.